Masacre en un bar nocturno de la ciudad mexicana de Coatzacoalcos, en el sur del violento estado de Veracruz. 23 personas han muerto, 15 hombres y 8 mujeres y 13 han resultado heridas de gravedad. Los autores del ataque dispararon indiscriminadamente a los presentes con metralletas y lanzaron cócteles molotov. Ocurrió a las 10 de la noche cuando el caballo blanco estaba repleto de gente. El gobernador de Veracruz ha prometido que el crimen no quedará impune. Veracruz es uno de los estados más violentos de México con una media de 7 muertos al día. Diversos grupos luchan por controlar el narcotráfico y otras actividades criminales.